Hoy tenemos la muestra plástica y multimedial que se hace todos los años. Los grados que participan son cuarto y quinto. La muestra plástica está encargada de los chicos de cuarto y la multimedial está encargada de los chicos de quinto. Bueno, la muestra plástica consiste en mostrar un lugar potencialmente turístico de nuestra región, de nuestra zona, en donde los chicos investigan, desarrollan su actividad en base a un lugar potencialmente turístico, que todavía no está como turístico, digamos. ¿Qué lugares, por ejemplo? En este caso, los chicos de cuarto desarrollaron todo un circuito de Candelaria. En este caso también agregaron la Reserva Brutau en este proyecto. Y multimedial sí es un proyecto turístico utilizando algunos soportes tecnológicos. Entonces, ellos sí desarrollaron ya la Reserva Brutau en este caso. ¿En qué se enmarca esta actividad? ¿Es algún programa escolar? Sí, viene, está dentro del, conozco misiones con mi escuela. Uno de los ejes es la muestra plástica y el otro eje es la multimedial. Y el anterior que ya habíamos desarrollado, el concurso de preguntas y respuestas, que nos compete a nosotros en el nivel primario. ¿Cómo recopilaron la información? ¿Los chicos fueron a los lugares? ¿Es en el caso de la Reserva Brutau, por ejemplo? Sí, esa es la idea. Sí, sí, sí. Ellos investigan, recolectan información, sacan fotos. En este caso vi que trabajaron con los guardaparques de la Reserva. Y van investigando y van haciendo su trabajito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!